En el extremo de la calle la florista se emborracha con leguilas Y la ciudad la mambea un instante y la devuelve en su silla Todos estos años de gente Todos estos años de gente Frente a los vidrios de un banco un anciano desfallece sin nombre Los por dioseros lo reclaman desde un pozo en el aire Todos estos años de gente Todos estos años de gente Música Hay un tinglado inconcluso no demoran dos bolitas ilegales pero limpios Entre las lluvias y los balcón ya no viven ni al centro ni afuera Todos estos años de gente Todos estos años de gente Música 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 Música